Agradeceros a los que estáis aquí vuestra presencia. Vamos a hacer una nueva sesión de enfermería de los jueves enfermeros y la novedad que tenemos hoy es que va a ser la primera vez que la retransmitamos por videoconferencia a todo el área, incluidos todos los centros de salud y todos los profesionales que quieran conectar a través de la intranet. Después se dejará grabada la presentación y se colgará en la intranet del hospital para las personas que quieran verlas a posteriori. Hoy vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería en la novedad y nocturna. Nos presenta la sesión Gregoria Guillo de Garraín. Es una compañera que lleva más de 20 años en la unidad de salud mental, en la unidad de infanto juvenil, y que va a explicarnos la importancia de los programas de enfermería para abordar este problema que aparece en la infancia y que tantos problemas le supone a los niños y también a los padres. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días o buenas tardes ya. Pues agradeceros vuestra presencia y mi interés por el tema. Estoy un poco descolocada porque me han dicho que esto se va a traer tipo de videoconferencia, entonces bueno, creo que no sé con qué gente cuento en el auditorio, pero no lo sé. Bien, presentamos este tema de la enuresis nocturna porque es un programa que yo llevo trabajando ya desde el inicio del trabajo en la unidad. Es un programa que siempre suscita interés, es un trabajo que ha sido realizado siempre en atención también al interés que ha suscitado en los centros desde la atención primaria. O sea, es uno de los problemas que ha tenido mucho interés por parte de los pediatras y en los centros desde la atención primaria. Y bueno, pues os voy a comunicar un poco el trabajo que yo hago en la unidad, que a la vez también os comunico que es un trabajo que no solo lo hago yo, que es un trabajo mío, que lo trabajamos, lo hemos trabajado siempre en conjunto con el resto de las unidades infantil y juvenil de Castilla-La Mancha. Este es un programa que ya digo que no es exclusivamente de esta unidad. Y bueno, también quería agradecer la colaboración en este momento de la alumna que está en la escuela, que está anotando en mi unidad, que es Julia Oza Martín, de tercero de grado. Y en nombre de ella, todos los alumnos que han pasado por la unidad y que en algún momento han aportado su granito de arena en el programa. Han dado ideas, siempre han estado dispuestas a colaborar, por supuesto. Y animo desde aquí a todos, también por lo que a mí me toca, como profesora asociada de la escuela de enfermería, a que atendamos a los alumnos en este aspecto, que aprovechemos sus conocimientos, que son muchos, su frescura que nos trae siempre en nuestro trabajo. Bien, pues, vamos a hablar primero de lo que es el diagnóstico de nuresis funcional, según la CIE-10. El diagnóstico de nuresis se refiere a la emisión involuntaria de repetida de orina durante el día o por la noche a una edad en la que se espera que haya ya continencia. Sin que, eso es importantísimo, sin que haya un trastorno orgánico que lo provoque. Hemos puesto también, adaptado a nuestro lenguaje enfermero, también hay un diagnóstico, que es el de nuresis funcional. Estamos un poco ahí, que no acaba de encajar, porque también está el diagnóstico de deterioro, que lo hemos estado volando estos días. Pero bueno, y lo que dice este diagnóstico es que es la incapacidad de una persona, normalmente continente, para llegar... Lo de normalmente continente es ahí donde teníamos las discrepancias, ¿no? Para llegar al inodoro a tiempo de evitar la pérdida de voluntaria de orina. Bueno, pues lo tenemos ahí. Y siguiendo con la CIE-10, que es el diagnóstico con el que hemos trabajado y desde el principio y donde hemos partido en el programa, hemos dicho en el enunciado del diagnóstico que hay un vaciado involuntario, suponemos que el niño no lo hace voluntariamente, el repetido de la vejiga de día o de noche. La frecuencia, para que se considere como trastorno, tiene que ser de un mínimo de dos episodios al mes en la edad de 5 a 7 años y un mínimo de un episodio al mes a partir de 7 años. Insisto en la extensión de patología orgánica, dicho pues de diabetes, la diabetes mellitus, es una patología que cruza con el uresis, no siempre pero a veces, las infecciones por supuesto, crisis congresivas, testones neurológicos, espiravícida y otros estornos, por supuesto. Y descartar también patología mental grave, hay patologías mentales graves que también cruzan con este síntoma de uresis. Según los tipos, se definen varios tipos de denuncia, según si es primaria o secundaria, si primaria sí sucede desde que el niño, vamos, sucede siempre, no ha habido ningún periodo de continencia, y secundaria cuando ya ha habido ese periodo de continencia y al cabo de, según los autores, unos 16 meses, otros un año, empieza el niño hacerse triste, entonces sería secundaria. Sería nocturna si solo sucede durante la noche, di un ases por el día, o mixta que suceda a las dos, puede pasar. Y luego lo de regular y irregular, pues es, bueno, pues segurar frecuencia a lo largo de la historia del niño, pues puede haber, hay niños que contienen durante un tiempo, pues puede contener un mes, otro mes se hacen pis todos los días, o casi todos los días, o en temporadas concretas, por ejemplo, es muy típico también, en la época vestibar, o en el verano, el niño mejora, y luego vuelve a iniciar el colegio, y empieza a ser sin pis otra vez, que bueno, eso ahora veremos un poco lo que se hace. En cuanto a la prevalencia, los últimos datos que he introducido, porque bueno, yo tenía tres otros datos, que eran más, en algunas edades eran más altas, pero bueno, lo actual, lo más actual, y además esta, esto lo, este estudio lo hizo la Sociedad de España de Pediatría, que ya digo, insisto, en que Pediatría siempre ha estado muy interesada en este tema, y ahí no tenéis los datos, no tienen los análisis, nada más que, algo importante que se da siempre, todo lo que encontramos escrito, siempre se describe que son varones, en la mayor proporción, y en niños de 5 años, a partir de alrededor de los 5 años, del 11,7%, el hecho de 8 a 9 años va disminuyendo, como veis, según la edad, lógicamente, ¿no? ¿Qué factores predispone a desarrollar este problema, o mantener este problema? Bueno, pues habla de factores genéticos, entonces, es más frecuente, en casos en los que hay antecedentes familiares, y directos, si el padre o la madre ha sido a tener prueba de la anulisis, pues el hijo va a tener, se habla hasta de un 5 o 7% más probabilidades de tener, de padecer la anulisis. Esto, pues hay muchos frentes abiertos con esto, porque el asunto es que, claro, sí que se han descubierto a nivel genético de algún gen, que está ahí influyendo, pero también se habla desde los factores dentro de la familia, cuando hay un familiar que ha sido neurético, o sea, que ha tenido el problema, pues también tiende a justificar más el problema, con lo cual hay una mayor tolerancia al problema. Entonces, no sabemos ahí si, hasta qué punto esa tolerancia mantiene el problema. Bueno, hay, en algunos casos, hay un retraso en el desarrollo de la musculatura vesical, no está sufriendo todavía ni sufriendo y madura. A veces se debe también a un retraso en la implantación de hábitos higiénicos, y esto sí que se está notando más en los últimos tiempos, en las últimas décadas, porque, bueno, desde que aparecieron los pañales, los robotis, pues esto ha mantenido mucho más el problema. Pues lógico, es una cuestión lógica. Antes nuestras madres tenían que estar lavando pañales, entonces rápidamente nos espabilaban, y decían, bueno, aquí cuento antes, esto hay que solucionarlo, ¿no? Y a eso, pues, digo, con el uso de los pañales, pues se han prolongado los tiempos de mantenimiento del problema. Factores fisiocatalógicos. Si de enumerarlos puede haber un problema. Aquí estaría implicada la vasocresina, que es uno de los tres que regula la cantidad de orina, entonces habría una poliuria nocturna, se aumentaría la cantidad de orina por la noche, puede haber alteraciones en el mecanismo de despertar, niños que tienen un sueño muy profundo, alteraciones vesicales, o sea, de... 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 en cuanto a los estructurales de la vejiga, puede haber, en cuanto a que, bueno, pues si no estoy en el sueño de madrón, pues es aún más pequeña la vejiga de la normal. Trastornos del sueño, puede haber también, que hagan... que favorezcan la enuresis, y luego, pues otros problemas, las alteraciones psicológicas, o sea, problemas ya psicológicos en el niño, que... que cursan con la enuresis, pues de la depresión, hiperactividad, a veces está asociado también a la encopresis, que no lo he puesto ahí, la encopresis es, bueno, pues es el otro trastorno de la alimentación, perdón, de la eliminación, en la que, bueno, los niños de fecacios. Bien, ¿cómo hacemos esta derivación en salud? ¿Cómo es el proceso de llegada del niño a la consulta de enfermería? Bueno, pues, vienen, como todas las derivaciones, como todo lo que, como trabajamos aquí, pues la denuncia viene de atención primaria o especializada, y la especializada suele venir de las consultas de pediatría y urología, fundamentalmente, y el caso pasa a la habilidad salud mental infantil juvenil, y allí se previene el equipo de la unidad, se valora, y una vez que se ha definido, o sea, se ha aclarado que tenemos que iniciar y restaurar un programa de inuresis, pues se pasa a la consulta de enfermería. Bien, entonces, cuando el niño está en la consulta de enfermería, en la primera, en primer contacto, nos planteamos unos objetivos en esa consulta, que es, pues, establecer esa alianza terapéutica, no lo vamos a escribir aquí, porque esto sería para otro, para otro, trasasido, todo lo que contiene esta alianza terapéutica, sobre todo relacionada con los temas de la comunicación, de la escucha, de, bueno, pues todo lo que sabemos respecto a cómo establecer esa alianza y ese nivel de confianza en el paciente, en este caso un niño. La recogida de datos, pongo variable, porque a veces los datos, los completos los recojo yo, pero entonces ya vienen, tengo datos ya avanzados, recogidos en la historia clínica, entonces, bueno, pues ya tenemos datos suficientes para la valoración. Identificar el problema, que es uno de los objetivos también, focalizando esa valoración, ya digo, será insistir en los aspectos donde vamos a focalizar, que lo veremos, evaluar el problema, sobre todo, con el niño, qué motivación, cuál es su motivación, ahí vamos a trabajar mucho, con los padres también, la motivación, qué ideas trae en ello, qué piensa que vamos a hacer, qué idea, qué le han informado, qué información trae a la consulta, y también parte de los padres, saber, bueno, qué ideas previas traen, si ya vienen con algún tipo de prejuicio, si sobre el tema, si ya han trabajado en alguna otra ocasión, y vienen más descontivados, todo eso lo trabajamos. Y luego, uno de los motivos es establecer, lo que llamamos una línea base, es, ya una vez identificado el problema de la anulésis, pues, establecer esa línea base, es saber cuál es su problema identificar en un gráfico, ver qué es lo que sucede a lo largo de un tiempo, que nosotros fijemos, con el problema, porque si no, no podremos valorar más, valorar los cambios. Bueno, vamos a ir a los cuidados concretos, y, perdón, y aquí, como os decía, al final, establecemos la línea base, iniciamos el programa, o sea, ya ahí nos dedicamos a empezar, a explicar el programa. Entonces, ¿qué cuidados, en el cuidado de enfermería, que vamos a hacer, qué programa vamos a seguir con este vídeo? Bueno, lo primero, en la entrevista, como os decía antes, que es importantísimo, vamos a ir aclarando, cuáles identifican, el problema completo de la anulésis, y todo lo que rodea, todo lo que tenemos que valorar en el niño. Nos guiamos, seguimos unión de los patrones funcionales, de mayor y gordo, se pueden hacer muchas valoraciones, ya lo sabéis, pero bueno, es bueno que vayamos, escuchando este lenguaje, y que nos vayamos, cada vez acostumbrando más, yo tengo que reconocer, que a mí me ha costado, lógicamente, porque yo soy de otra escuela, y hemos aprendido en otras épocas, y hemos trabajado de otra manera, pero bueno, pues lo que ahora tenemos que hacer, es esto, y lo vamos a ir trabajando. Entonces, en cuanto al patrón de eliminación, tendremos que saber, claro, tener claro, si es una nocturna, nocturna, primaria, nocturna o diurna, primaria o secundaria, porque eso va también a condicionar el programa. Si sucede a diario, valorar, según esa línea básica que habíamos hablado, valorar esa frecuencia. Valorar también la urgencia, no solo en la noche, sino en el día, si el niño habitualmente, qué patrón tiene para ir al baño, si se necesita ir corriendo al baño, si aguanta, no aguanta, si es autónomo para ir al baño, tanto de noche como de día, es importante también. ¿Y qué hace con la ropa? Cuando ha mojado la cama, qué es lo que está pasando con eso. Y una cosa muy importante es el pañal, el tema del pañal. Vienen muchos niños con pañal, y eso es así, niños de cualquier edad, no solo pensamos que los pequeñitos usan pañal, todos pueden utilizar, o no utilizarlo, pero se puede utilizar. Bueno, pues ahí hemos añadido lo que sería el diagnóstico, que ya lo hemos puesto en principio, para este patrón, el patrón disfuncional. Otro patrón en el que tendríamos también que incidir es el patrón nutricional. Sobre todo nos referimos si abusa o no de la ingesta de líquidos. Eso es un tema controvertido porque autores que no dan importancia si el niño bebe o no bebe, pero lo que sí está claro es que si un niño abusa de los líquidos, va a ser más fácil, vamos, casi seguro que va a mojar más. El uso de bebidas estimulantes, el tipo de alimentación en la cena, eso también es algo que nos interesa porque ya sabemos que en los niños en general, en la hora de las cenas, pues el tipo de alimentos suelen ser mucho más condimentados y eso también influye en la regulación luego de los líquidos en la vejiga. También siempre se me ha comprobado la piel, bueno, el caso de que en niños que al estar mojando todos los días, pues, sobre todo en niños que tienen pieles atómicas y dificultades, pues también puede tener un eritema o cualquier problema de la piel. Entonces aquí valoraríamos un poco como diagnóstico este que hemos puesto. En el patrón sueño-descanso, pues también valoramos qué hábitos de sueño tiene el mismo, qué niño, qué rituales, si es un sueño profundo o no, si es un sueño interrumpido, si duerme solo, qué hace cuando moja la cama. Esto es muy importante porque hay niños que tienen una costumbre, a lo mejor mojan la cama y, como tienen la cama mojada, cogen y se van a la cama de los papás, o a la cama del hermano y ya está, y a dormir tan tranquilo, ¿no? Todo eso luego hay que trabajarlo en el programa. Luego si duermes siestas, uno de los más pequeños suelen dormir alguna siesta. También valorar si también durante la sexta moja, porque hay niños que, cuando duerme la sexta, también moja. Y este sería el diagnóstico de gastón del patrón de suyo. Aquí venimos con el patrón del autoconcepto. Es importante porque este sí que... Yo he puesto varios diagnósticos, porque se pueden dar todos, se pueden dar algunos, pero este, junto con el inicial de la análisis funcional, esto es uno de los más difíciles, que se presenta casi siempre, relacionado con el problema lógicamente. ¿Qué imagen tienen de sí mismos? ¿Qué cree que piensan los demás? ¿Si siente vergüenza? ¿Si siente capaz de controlarlo? ¿Si ha intentado solucionarlo alguna vez? ¿Qué análisis de las emociones, la miedo, la ansiedad, el cansancio? ¿Si puede desaparecer bien al inicio o bien durante el programa? Otro patrón importante, que puede estar alterado, es el de las relaciones. Valorar siempre es importante cómo están las relaciones familiares. Siempre lo hablamos también. Cómo lleva la familia el problema, si provoca rechazo, incomprensión o excesiva tolerancia. A veces en los dos extremos hay una disfuncionalidad. ¿Si pertenece a un grupo social? ¿Si tiene dificultades para relacionarse? Aquí, aunque no sé si el patrón exactamente, pero sí que hay una disfunción de las actividades recreativas, en el sentido de que el niño tiende a no participar en lo que acaban ya a las traves de los chicos, pues en verano casi todos participan en actividades de campamentos y salen fuera de casa. Bueno, pues esto es una incomodidad y no participan en excursiones de fin de curso, que se van varios días, pues no pueden participar. Entonces, bueno, pues aquí en este hay un batiburrillo de problemas que pueden estar en este patrón, ¿no? Sobre todo en relación con los… hay una respuesta a aislamiento social, interrupción de los procesos familiares… Aquí tiene que ver mucho… Por eso digo que hay varias casas envencladas. Por ejemplo, los niños que están viviendo una situación, por ejemplo, del divorcio de los padres o cualquier otro problema de la convocación, ¿no? El riesgo de cansancio del ruido del cuidador, pues también lo he puesto pues porque a lo largo, bien al principio, bueno, no lo pueden manifestar desde el primer momento, pero si no a lo largo del programa deben manifestar ese cansancio, porque los padres se cansan de caer lavar ropa, se cansan de levantar al niño, no se cansan, en fin, todo eso también lo encontramos. Bueno, y luego, bueno, seguí un poquito en la misma línea, la tolerancia al estrés, valorar el problema es el fundamento, ¿cómo normalmente se vio ante otros problemas como los suele resolver? ¿Con quién habla del problema? Esta es una de las cosas que sí que es curiosa, porque generalmente todos piensan que solo les pasa a ellos este problema. ¿Por qué? Porque, obviamente, no se lo cuentan a nadie. Como ellos no lo cuentan a nadie, ellos tampoco se lo van a contar. Con lo cual, hay un problema silencioso que está ahí, no sabe su familia y poco más. De hecho, hay niños que ni siquiera con otras familias, ni siquiera con su propia familia, me refiero a tíos o familia más lejana, quiere estar, quiere quedarse durante su vida. Bueno, ¿qué hacemos en la entrevista? Ya, valorados estos problemas, pues bueno, sobre todo, con el niño, lo que os estaba comentando, desmitificar, ver qué idea trae él en la consulta, a la consulta que sabe del problema, qué conoce, qué le ha contado, si ha iniciado alguna vez algún otro tratamiento y ya viene con información, un poco desmitificar todo lo que se dice o que se conoce, sobre todo mitos sobre este problema, hacer sobre todo entenderle que él tiene responsabilidad en el problema. O sea, hay entrevista, he puesto ahí niño, porque esta entrevista la hago yo solo con el niño. O sea, yo cuando hemos hecho toda la evaluación anterior, esta la hago yo solo con el niño. Entonces, responsabilidad, centrando en el problema. Es muy importante que él esté centrado en el problema, porque es contención fundamental para lo cual él lo trabaja con él. Potencia de la motivación, la colaboración y la autonomía. Eso es muy importante, el tema de la autonomía. Es muy curioso, lo vemos mucho, no solo en este problema, sino en las consultas de Franco Coedit, cuando el niño está con el papá se comporta de forma totalmente diferente a cuando está solo. Entonces, cuando está solo, rápidamente, todas sus capacidades entran en el problema y podemos trabajar mucho mejor. Hay que hablar de los casos, pero generalmente es así. Bien, entonces, con esa motivación, con esa colaboración, con esa disposición para mejorar, porque partimos de esa base. ¿Estás dispuesto a solucionar el problema? ¿Tienes ganas? ¿Por qué trabajamos con eso? ¿Por qué quiere solucionarlo? ¿Por qué quiere solucionarlo? Enseguida te dicen, pues esto no me puedo ir de inclusión, ¿por qué no puedo ir de campamento? ¿Por qué? Entonces, ahí empezamos. Y enviamos con la información al niño sobre el inicio de la profesión y las instrucciones y con ello incluidas las instrucciones que le vamos a dar. Bien, ¿por dónde empezamos? Pues, primero, saber qué conocimiento él tiene de la función musical. O sea, ¿qué sabe él del piso? Y digo así, en general, la pregunta, ahora, pero dependiendo de la edad, lógico, tenemos niños machinitos, intermedios y mayores. Podemos tener niños hasta de 13, bueno, consulta básicamente, 13, 14 años menos, pero podemos tener. Entonces, lógicamente, ¿cómo explicamos eso? Va a depender de su nivel. Sobre todo, de su nivel de instrucción, que nunca corresponde con el nivel de la edad. Entonces, bueno, los más pequeñitos te pueden decir, porque cuando le preguntas, ¿tú qué sabes? ¿Dónde tienes guardado? ¿Tú no tienes guardado el pis? Por ejemplo, te digo. Y rápidamente te señalan, pues te dicen, ¿me expuse la colita? O sea, rápidamente van al órgano, ¿no? Entonces, otros no, ya son algunas avanzadas y te dicen, pues dentro, tengo como un globo, porque, bueno, te lo explican. Y otros ya te hablan de los riñones, yo me reñaba la atención una vez un niño, muy pequeño, que me explicó de que los riñones filtraban, digo, bueno, ¿y cómo? No sabes todo eso. O sea, que hay niños, claro, dependiendo de la instrucción, de su interés, de su nivel cognitivo, básicamente, claro. Entonces, bueno, utilizamos mucho los gráficos, el dibujo, nosotros, no solo para esto, para otras cosas, también utilizamos los dibujos, entonces, hacemos con él, el dibujo de lo que, según su nivel, pues partimos siempre de la lejiga, dibujamos un globo, y bueno, con un poquito de funcionamiento, como se llena, ponemos la orina, le ponemos nombre, con él, en fin, todos los distintos. Un poco, también, con el objetivo de que entienda luego que va a tener que trabajar para que esa lejiga madure. Bien, instrucciones, le damos las normas, y las normas serían, básica y fundamental, no podemos utilizar un programa con un niño utilizando pañal, eso hay que explicarlo, el porqué, el pañal, tiene que desaparecer. Eso es la primera norma y la fundamental, para empezar, no se emite el pañal en un programa. Y de hecho, algunas veces, nos ha pasado que me dicen que no, ahora lo utiliza y luego el niño te lo cuenta, que sí, sí, mejor en el pañal, cuando voy a, ya hay que trabajar con eso, porque no estamos cumpliendo bien. Cada vez que va, se le, bueno, entonces se le instruye en unas tareas que tiene que aprender de ellas, se le pide que cada vez que esto es una maniobra que se conoce se utiliza en otras patologías, o sea, que no se conoce. Ahí se le dice que cuando vaya al baño que corte la medición, que puente hasta 3 y vuelva hasta 3. Esto cada vez que vaya al baño. A lo largo del día, pues tranquilamente lo puede hacer. Incluso en el colegio lo puede hacer cuando esté haciendo pis por una cosa privada y lo puede hacer precisamente. Bueno, vamos a, el siguiente paso sería lo que llamamos el entrenamiento en retención. En anexodos que pone ahí, bueno, luego os lo mostré un gráfico donde van apuntando las cosas. Esto lo que consiste, esta tarea es muy sencilla, consiste en que una vez al día, por la tarde, cuando una mañana está en el cole, por la tarde, cuando él tenga ganas de hacer pis, que no haga pis, sino que se beba un vaso de agua, o zumo, o leche. Entonces, él apuntará, llevará un registro, donde apuntará a la hora que se ha bebido el vaso de agua, a la hora, bueno, se le indica que aguante todo lo que puede y luego, cuando ya no puede más, va al servicio y hace pis. Entonces, apuntaría a la hora que se ha bebido el vaso de agua, a la hora que da al servicio y luego, al lado pone el total de tiempo que ha aguantado. Cuando entra el registro, vamos viendo esos totales y, generalmente, lo que pasa, lo que suele suceder es que va aguantando cada vez un poquito más. Se le indica, además, que no importa, yo les pongo un ejemplo escrito, y empezando por muy poquito, incluso le pongo que puede aguantar cinco minutos o diez minutos, o sea, que no pasa nada, que es desde donde empezamos y desde donde vamos a partir, ¿no? Bueno, se le indica el tema del agua. No beber a partir de las ocho, de la tarde aproximadamente, bueno, cuando ya se les indica que en la cena ya beban, bueno, esto de la bebida lo tenemos que trabajar con ello, porque a veces es complicado, porque hay muchos niños que todavía tienen el hábito de beberse un vaso de leche antes de estar a dormir, todo eso hay que trabajarlo, porque, bueno, es decirles que lo beban a otra hora del día, que durante el día pueden beber todo lo que quieran, que no pasa nada, pero a partir de esas horas hay que controlar esa energía que están. Recordar esto que parece muy básico y que todo el mundo lo hace, bueno, pues hay que recordar que debe vaciar la vejiga al acostarse y lo que llamamos un vaciado consciente, porque muchas veces los niños van con las rutinas de todos los días, hacen pis, pero van corriendo, se van a la cama porque llevan prisa, porque le están metiendo prisa y no vacían la vejiga. Entonces hacemos este ejercicio consciente de vaciar la vejiga, que él sea, que sienta y que note que está vaciando bien la vejiga, que se siente, que esté tranquilo. Bien, seguimos con las instrucciones. Bueno, entonces, se levantará por las noches y ahora explico cómo se hace esto. Por las noches procurando ir bien despierto al servicio. Esto de ir bien despierto al servicio hay que aclararlo también, porque es importante que vayan caminando al servicio. Muchas veces se les lleva en brazos, se les acercan orinales. No, todo eso prohibido. Tiene que ir caminando, consciente, lógicamente le va a costar a un niño con un sueño muy profundo, le cuesta, pero día a día esto se va modificando. Y hacer pis y volverse a dormir. Esto es la norma. Luego podemos decir, bueno, si no se ha hecho pis, ¿se tiene que levantar? También. O sea, hay que levantarles una hora programada. Le vamos a condicionar una hora. ¿Cuándo se tiene que levantar? Bueno, pues hay veces, esto también lo hablamos con los padres, porque hay veces que niños que ya saben, más o menos, ya tienen una rutina y saben aproximadamente qué horario, pero hay otros que no lo saben. Entonces, siempre contamos. Normalmente, después que se ha acostado, a las tres horas de esa cosa, por ahí empezamos. Entonces, empezamos. Y si el niño se acuesta a las diez, pues a la una se levanta. De tal manera, que en los registros que vamos a ir llevando, que luego les voy a mostrar, si durante diez días seguidos, está seco en esa hora, se pasa media hora más tarde. Se cambia el horario. El horario. Pero tiene que haber esa continuidad en el horario y seguridad en que no moja en esos días. Si entre medias de esos días, de los diez, moja un día, desde que moja, se vuelven a contar diez días, pero no se puede mover hasta que eso no esté seguro. Y así es como lo vamos haciendo. Bien. Llega la mañana. Vemos lo que ha... El niño valora lo que ha sucedido. Bueno, pues ve... Mira la cama. Él sabe si se anotan en los registros lo que ha sucedido. Y aquí se le indica otra tarea que tiene que hacer. Que si ha mojado, tendrá que encargarse de sus ropas. La ropa significa que las tábanas mojadas las tiene que quitar, llevarlas donde esté la ropa sucia y el pantalón de pijama, calzoncillo, la braguita, lo que los niños utilicen más en contacto con ellos, su ropa interior, la tienen que lavar ellos a mano. En agua, jabón, en un barreño, lavar, estregar, flotar, bueno, pues eso. Y luego extender. Eso es una tarea suya. Y además hay que decirlo y explicarlo. Porque, en fin, esto muchas veces los padres lo interpretan como un castigo. No es un castigo, es una consecuencia que trabajamos, estamos trabajando con una modificación de conducta. Entonces, esta es una consecuencia de lo que pasa. Bueno, de esto nada más, es importante que lo haga y que lo haga el mismo día cuando sucede. las consecuencias tienen que llevarse a cabo en el momento que sucede. No esperar al día siguiente. Había niños me dicen algunas veces es que está acumulando, yo se lo dejo, ahí acumula la ropa. No. Tiene que ser el mismo día que sucede. La conducta. Bien. Y luego, utilizamos mucho, pues igual que estoy hablando de la modificación de conducta, pues todos los refuerzos positivos. Evitando las descalificaciones, todas estas cosas que bueno, que ya tenemos historia en relación con esto. depende de las familias, pues bueno, pues sobre todo que estimular los esfuerzos que vaya haciendo el niño se van estimulando. Los acercamientos a la consulta. Por ejemplo, si un niño, aunque no consiga todavía la cama seca, pero sí está haciendo las tareas, sí está trabajando lo que se le ha indicado, eso hay que reforzarlo también. Es muy importante. Bien. Aquí tenemos algún registro que os decía antes de autorregistros que son lo que que os presentaba de cuando le pedimos al niño que haga el ejercicio de retención y pone eso, la fecha, la hora que se bebe el agua, la hora que va al servicio y el total. Bueno, y aquí vamos, pues registrándonos, lo trae en la siguiente consulta. Esto es, es un trabajo que es importante que lo hagan porque si no, pues si no tenemos información es mucho más difícil modificar esos hábitos, ¿no? Bien, luego esto aparte, esto es para la noche, el anterior, esto sería para la tarde, el trabajo que tiene que hacer durante el día y luego lo que registra durante la noche, veis, hay dos calendarios, estos que yo utilizo, pero vamos, que esto no es, se puede hacer de muchas maneras. Yo, por un lado, tengo el calendario donde, que veis, donde ponemos el mes y lo que hace el chico es rodear cada día que está completamente seco, que no ha habido ningún episodio neurético en la noche, se rodea con un color, con el que ellos quieran y lo rodean. De esta manera, cuando recibimos, vemos el registro, vemos así de una forma, pues eso, a bote pronto, vemos lo que ha pasado, él lo ve también reflejado, ponemos, contabilizamos los días, los días completamente secos y él lo ve mucho mejor. Y luego, en el de al lado, en el registro que está al lado, aquí sería ya la programación que haríamos nocturna para levantarse. Entonces, pondríamos en la primera columna la hora que se acuesta al niño, en la segunda columna sería la hora en la que se le levanta, si hemos dicho antes en el ejemplito este que hemos puesto, que a la diez se acuesta, se levanta la una y ahí se pondría la una. En el tercero, en principio, lo dejamos en blanco y ahora os cuento. Y luego, el último, la última columna sería para la hora de levantarse, cuando se levanta normalmente, espontáneamente, bueno, cuando se levanta para ir a clase, a la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué anotamos ahí? Pues vamos a anotar en cada horario si está seco o mojado. Una S, si está seco, cuando se levanta, una M si está mojado. Y ahí vamos viendo el resultado de toda la noche, lo que va sucediendo. Y eso nos sirve a nosotros también para llevar ese control en casa, los padres llevan el control y van anotando, si van viendo si diez días seguidos va seco, pues van cambiando la hora y esto es lo que luego nos traen para ir haciendo esas modificaciones. La columna que está en blanco, que os digo en blanco, pues es porque hay niños que dependiendo de la edad, hay niños que tienen esa capacidad vesical muy pequeña. Entonces, más pequeñas aguantan menos. Entonces, hay que programar otro horario más. Casi siempre en los más pequeños hay que programar dos horas. Igualmente, se va moviendo en función de lo que aguante. Son horas independientes, hay una hora en la que puede aguantar y en la otra no. Y entonces, esas se van moviendo en función del aguante, de llevar el control de esos diez días secos. Y ya digo, para el niño, cuando ya tiene la noche, si la noche está completamente seca, lo rodea con un círculo en el calendario de la izquierda. Bien, también este registro sirve pues para señalar las incidencias. Por ejemplo, un niño se ha despertado solo por la noche con ganas de hacer pis, pues es estupendo, claro, para él es fenomenal, porque además es uno de los objetivos. Entonces, ese día, pues lo señala, le decimos que ponga algún símbolo especial, como que ha sucedido algo distinto. Eso lo señale. Si no se levantan en la hora programada, pues ponen una raya. O sea, nosotros le vamos dando indicaciones o les vamos indicando signos que deben ir haciendo, que luego a la hora de leerlo, nosotros podamos tener todo el máximo de información. Bueno, pues, con los padres, ¿qué les pedimos a los padres? Bueno, pues, todo eso que os he contado de las instrucciones, yo se las cuento al niño. Está el niño, o sea, el niño, dependiendo de la edad, se lo explico de una forma más, con más detalles, menos detalles, porque luego lo reforzamos con los padres. Pero sobre todo, vamos, lo que pretendemos cuando tenemos al niño aquí, delante, y sin padres, es que preste atención a lo que tiene que hacer y que lo vea como un problema propio. Porque, ya digo, enseguida que pasan los padres, ya el problema se queda fuera, ya yo no me encargo, ya no lo hago. Entonces, esa es la finalidad. Una vez que ya pasan los padres y ya le hemos explicado yo el problema, el programa, pues, le explicamos, le digo, bueno, pues venga, vamos a explicarle a los papás ahora lo que tienes que hacer. Y él lo va explicando, yo le ayudo, bueno, pues ahí vamos un poco para que, sobre todo, lo que digo, el objetivo es que él sea autónomo y lo viva como un problema que tiene que solucionar, ¿no? Entonces, aquí se les pide a los padres que supervisen que el niño está cumpliendo el programa, ellos van a tener que hacer algunas anotaciones, lógicamente, si es un niño muy pequeñito, pues no va a llevar el control de las horas, por ejemplo, o solo, a lo mejor solo le pedimos que subraye y que ponga el circulito el día que ha sido la noche seca, eso va a depender de la edad. Después, que valoren, se insiste mucho en esto, que valoren cada pequeño progreso, por ejemplo, el interés que vean en el niño, en cuanto a resultados, si están bajando menos, en la colaboración, todo lo que hemos hablado, esos son pequeños pasos que el niño va consiguiendo y que hay que valorarlos. Evitar comentarios negativos, ¿eh? Ojo, que esto, a veces, parece que, que hoy día está superado y no, o sea, a los niños se les dice, pues es un meón, todos estos, estos, esos mensajes, que reciben a veces, que sí que, bueno, pues que son negativos para ellos. y sobre todo, insistirles también en, en los elogios, en los refuerzos positivos, que le animen, y a veces, cuando hay una resistencia, hay niños, pues, hombre, hay niños que lo toman muy bien, lo trabajan muy bien, pero hay niños que se resisten, o que se cansan. Entonces, tendremos que empezar, a lo mejor, con un programa de economía de fichas, que es, dentro de la modificación de conducta, es, son, valorar esos, esos pequeños pasos que hay, con, con alguna recompensa. que, bueno, siempre se indica, que no sea algo material, sino, bueno, pues, pues, algo que ellos, algún privilegio, o alguna cosa que ellos, que les guste hacer, en fin, eso lo vamos, lo trabajamos, cuando no, la colaboración disminuye, no hay esa colaboración, como, que puede haber, con otros niños. Bueno, las siguientes, las posteriores, sesiones, mmm, vamos a valorar resultados, bueno, como es la segunda sesión, que pongo aquí, la línea de base, vuelvo a insistir, es cuando ya, hemos trabajado, empezado el programa, vemos la línea de base, quiere decir, que vamos a ver, como, cuál es la frecuencia, ya vamos a tener, mucho más datos, de, de cuál es el, la conducta neurética, del, del niño. Valorar el cumplimiento del programa, aclarar dudas, a veces, en la primera, son tantas instrucciones, y tantas normas, aunque yo se las doy por escrito, que, al final, a veces se aturullan, o se les olvidan cosas, entonces, siempre hay que aclarar dudas, utilizar, el refuerzo en la consulta, lo utilizamos mucho, mmm, y programando sesiones de control, normalmente, cada tres, cuatro semanas, dentro de lo que las agendas, nos, nos permiten. ¿Cuándo se valora el alta? El alta se valora, si el niño lleva tres, seis meses sin hacerse pis, a solucionar el problema, y no vuelve a aparecer el síntoma. Cuando hay una actitud negativa del niño, o la familia, y, o la familia, o sea, cuando hay una, una oposición, vemos que no colabora, que no hay forma, entonces, bueno, nos planteamos el alta, siempre, bueno, con esa opción, de, de que lo vuelva a retomar, en fin, no es un alta definitiva, lógicamente, simplemente, decidí, la familia dice, mira, yo, voy a seguir poniéndole el pañal, porque yo llevo una temporada, estoy muy cansada, bueno, lo que hablábamos del rol, el cansancio del cuidador, nos vamos a ir de vacaciones, yo en el hotel no puedo estar así, en fin, ya hay muchas otras causas, pues las que quieren, deciden de abandonarlo. Y luego, cuando aparece también una comorbilidad, eh, quiere decir, bueno, pues que aparecen otros trastornos, o se dan otros trastornos, que, que son incompatibles con el programa, lógicamente, un trastorno, el TOD, es el trastorno oposicionista, desafiante, es un trastorno en sí, muy importante, que el niño, si no acepta ninguna norma, menos, le voy a poner una norma, más normas todavía, ¿no? O sea, son niños que no toleran ninguna, o sea, ninguna norma. En algunos trastornos del sueño, por ejemplo, si te dicen, mira, o porque tiene un trastorno del sueño, y no ha desarrollado un trastorno del sueño, que no duerme, que están pasando muy mal con el sueño, entonces decidimos dejar también el programa. Bien, hablar simplemente de la ecoterapia, problemas de colaboración, bueno, pues, este programa de enuresis, lo puedo trabajar, lo trabajamos en la consulta de enfermería, cuando no hay, simplemente, hasta que se acaba el programa. Otras veces hay varias intervenciones, también paralelas, que serían en consulta de psicología, sobre todo cuando hay comorbilidad, como os decía antes, el TDAH, el trastorno de hiperactividad y atención, trastorno de conducta, trastorno de ansiedad y separación, fobias, bueno, eso puede estar presente también con la enuresis. Intervenciones en la consulta de psiquiatría, a veces se instaura un tratamiento, a veces, los padres, cuando están muy cansados, también lo valoramos dentro de la unidad, o sea, esto no, una decisión de dar un alta, no, no la decidimos solamente en la consulta de enfermería, sino que también a veces con el resto del equipo. Entonces, a veces se instala un tratamiento con desmopresina, que es el minurín, que, que ya vienen muchos niños también, con ese tratamiento, no es incompatible, a veces vienen desde pediatría con el tratamiento de desmopresina, e instalamos también el programa. O, anafranil, que es un antidepresivo, y que lo que hace, sobre todo, lo que hacemos es aprovechar el efecto secundario del antidepresivo, que es que disminuye la cantidad de orina en la noche. Entonces, ese sería el efecto por el que se utiliza el antidepresivo, la anafranil. Y a veces interviene el trabajador social, cuando hay que intervenir en el entorno familiar, social, escolar, bueno, pues también están interveniendo. Bien, aquí es una lista obligada, ¿no?, de bibliografía, por si os interesa, y ya está. Y quería, yo no sé si ahora el tiempo final, no sé, ¿cómo vamos? ¿Eh? No, es muy poquito. Nada, os iba a presentar un material audiovisual, que utilizamos sobre todo con los niños más pequeños, y que es un material que es muy antiguo, o sea, os puede resultar antiguo, porque, bueno, pues simplemente por el, sobre todo por el inicio, va a aparecer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es cuando se elaboró, pues se elaboró en el año, me parece que fue en el noventa o noventa y uno, o por ahí, o sea, estoy hablando hace mucho tiempo, lo trabajaron desde la unidad, este lo elaboró la unidad de Infanto Juvenil de Toledo, y la verdad es que, aunque es antiguo, pues es muy actual, cuidaron una cosa muy importante, que a mí me parece fenomenal, es que no pusieron ninguna fotografía, porque las fotografías enseguida se quedan anticuadas, entonces han utilizado solo el dibujo infantil, y entonces, bueno, pues lo podemos utilizar perfectamente, ha seguido utilizando. Ya digo que se lo utilizamos con los más pequeñitos, con los de entre 5 y 7 años, por ahí. Igual que, muchos niños y niñas, se hacen piso en la cama por la noche. Les pasa lo que a ti, no han aprendido todavía a tener la cama seca. Algunos se lo hacen todas las noches, otros, solo de vez en cuando. Pero estamos seguros, de que si haces todo lo que te decimos, podrás salir de excursión, dormir fuera de casa, quedarte a pasar toda la noche en casa de tus amigos, y no tendrás que preocuparte nunca más de que tu cama esté mojada. Luego... Entonces... Estos seguros, de que quieres dejar de hacerte pis en la cama por la noche y... Por tanto, contestarás que sí a esta pregunta. ¿Verdad que quieres dejarte de hacer pis en la cama por la noche? Sí. Y ahora vamos a ir viendo por qué te pasa todo esto por la noche. Todos los niños van aprendiendo a andar, a hablar, a jugar, y también aprenden a no hacerse pis y caca encima. Si tú todavía no has aprendido, ahora es el momento y tendrás que poner mucho interés para conseguirlo. Cuando eras pequeñito, tu mamá o tu papá te ponían pañales para que estuvieses cómodo y sequito. Pero ahora ya eres muy mayor para llevar pañales y no debes utilizarlos nunca más ni por el día ni por la noche. Igual que tampoco te pones ya el chupete ni tomas diberón. Durante el día, cuando tienes ganas de hacer pis, sin dudarlo, vas al servicio. Pero por la noche, estás tan profundamente dormido que no te das cuenta que tienes ganas de hacer pis y lo haces en la cama. Eso te pasa porque todos tenemos dentro una especie de globo donde se va recogiendo el líquido que bebes durante el día. Algo así como este globo. En tu caso, este globo es muy pequeñito y cabe muy poquito líquido, como el globo azul del niño. Y tienes que hacerlo más grande. Super Pepito era muy delgadito y para conseguir ponerse fuerte hizo muchos ejercicios. Tú tienes que hacer lo mismo con tu vejiga, que es el sitio donde se guarda el pis, algo parecido al globo del que te hemos hablado. Por eso, te vamos a explicar los siguientes ejercicios. Un día a la semana que no tengas cole y por la mañana, tienes que beber muchos, muchos vasos de agua. E intenta aguantar un rato largo antes de ir al servicio para que tu vejiga se vaya acostumbrando a aguantar igual por la noche. Además, cada vez que vayas a hacer pis, tienes que cortar el chorrito, parar y contar hasta tres. Una, dos y tres. Y una vez que hayas contado hasta tres, tienes que acabar de hacer pis en el servicio y vaciar bien la vejiga. Igual que si fueses este grifo que se abre, se cierra y se vuelve a abrir hasta que ya no queda más líquido. Tal y como pasa en tu vejiga o globito del que te hemos hablado. Y esta es tu vejiga o globito que debe quedar totalmente vacío. Además, tienes que prestar mucha atención a estas otras tareas que tienes que hacer en casa. Lo primero, intenta no beber mucho líquido en la cena, leche, fumo, agua, para que tu vejiga no esté muy llena cuando vayas a dormir. ¿Hay que beber mucho líquido en la cena? Así que recuerda, beber poco por la noche. Otras tareas que también debes hacer son... No olvides nunca hacer pis antes de irte a la cama. Después, alguien de tu familia se ocupará de llamarte por la noche. Y tendrás que esforzarte mucho para ir bien, bien despierto al servicio y así aprender pronto a dejar de hacerte pis en la cama. Como esta niña, que se llama Cristina, que no se está enterando de lo que hace porque va al servicio medio dormida. Y así, nunca aprenderá a dejar de hacerse pis. Ahora Cristina, por fin ha conseguido despertarse del todo. Sabe lo que está haciendo y va al servicio muy contenta. Y vuelve a la cama y sigue durmiendo plátidamente. Cuando se despierta, mira su cama para comprobar que está seca con gran alegría. Cristina está muy contenta de que su cama esté seca. Como hoy es miércoles y Cristina se ha levantado seca, pondrá un gran sol en el papel que tiene al lado de su cama. Donde cada mañana anota lo que ha pasado, si se ha levantado seca o no. Y no se le pasa ningún día sin anotar los soles y las nubes. Un sol muy sonriente cuando la cama esté seca y una nube cuando la cama esté mojada. Si con tan mala suerte la cama aparece un día mojada, será porque no estás haciendo bien las cosas que te estamos explicando. Y lamentablemente tendrás que poner una nube en el papelito donde lo anotas todos los días. Y además tienes que ser tú quien se encargue de solucionarlo. Y para ello te ocuparás tú personalmente de cambiar las sábanas mojadas de tu cama y hacer la cama bien con las sábanas limpias, dejando las sábanas mojadas donde se ponga la ropa sucia. El responsable de tu pijama también eres tú y por tanto serás tú el que se encargue de lavarlo y extenderlo si amanece mojado. Pero como estamos seguros de que vas a hacer todo lo que te hemos dicho, pronto conseguirás dejar de hacerte pis en la cama. Y para que no te queden dudas, te vamos a repetir todo lo que tienes que hacer en casa. Primero, aguántate todo lo que puedas antes de hacer pis. Después de haber bebido suficiente líquido un día por la mañana cuando no tengas coli. Segundo, recordar que cada vez que vayas a hacer pis, tienes que cortar el chorrito, contar hasta tres y seguir haciendo pis en el servicio hasta que dices vacía a la vejera. Bueno, esto es repetir un poquito las instrucciones ya para que quede cerrado, pero vamos a esto mismo y no vamos a dedicar más tiempo. Simplemente yo no sé si tenéis alguna pregunta o queréis alguna duda o lo queráis. Bueno, primero darte la narabuena por tu trabajo que ha sido muy docente, muy práctico. Y también quería preguntarte qué opinas de estos dispositivos que suben cuando se moja la ropa interior. Por si le doy su opinión o lo ponéis en marcha vosotros en algún caso. Gracias. Mira, nosotros hay niños que vienen, que lo han utilizado, hay de todo. O sea, hay niños cuando vienen a la consulta ya lo han utilizado, no ha sido eficaz. En otros sí ha sido eficaz, no quitan la eficacia. El único inconveniente que tiene el pipiestop, se llama así, es el precio. Nosotros desde la atención pública no lo podemos facilitar. Y entonces, no... Pero bueno, es un sistema de alarma que lo que hace ese sistema es que cuando el niño se conecta lleva como una especie de... se le pone en la braguita o en el calzoncillo una pequeña compresita y lleva un dispositivo ahí que en el momento que empieza a caer la primera gota suena una alarma. Ese es el dispositivo. El problema, el inconveniente que tiene es que muchos niños no lo oyen. Lo oye todo el mundo menos ellos. Y entonces se mojan. Eso ya va a depender del despertar. Ahí habrá que valorar si el niño tiene un buen despertar, pues puede ser útil. Porque le está haciendo... es un condicionamiento clásico. Es el sistema, lo puede utilizar. Y de hecho hay niños... Ahora mismo hay un niño que está con el dispositivo y además la madre insistía que quería seguir el programa. Y lo seguimos el programa y está con el dispositivo, lo decide. Pero nosotros no se lo podemos indicar, ese es el tema. Nosotros no podemos indicarlo. Yo quería hacer otra pregunta. ¿Cuánto suelen durar más o menos el programa? ¿Cuántos meses o cuánto tiempo estáis? Puede haber una... es muy variable. Porque fijaros la cantidad de variables que intervienen en el problema. Entonces interviene tanto los factores que lo desencadenan la motivación. Aquí básicamente la motivación es fundamental. El niño que está muy motivado va a emprender todas las acciones que tú le indicas y son niños que se les va a notar. Entonces, bueno, hemos tenido en consulta desde niños que hay... No tengo datos estadísticos, pero desde niños que funcionan a la segunda revisión ya prácticamente no mojan y otros niños que están hasta uno o dos años. Depende también de la edad, del tiempo que lleven. Porque son hábitos que, claro, un hábito de mucho tiempo adquirido cuesta muchísimo más de... De si es una neurosis secundaria. Las secundarias generalmente van a responder bien porque si solucionan el problema de base van a responder bien. Porque el problema aparecido por un problema. Pues un problema de celos, de inicio de la escuela o un problema de divorcio de los padres y tal. Cuando se resuelven esa situación emocional mejoran también. Es muy amplio. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Qué edad se va a tener en cuenta? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Normalmente la edad de inicio, bueno, específicamente, se considera problema o trastorno a partir de los 5 años. Hasta esa edad, bueno, pues no se considera como problema. El problema son los inconvenientes que lleva este trastorno, ¿no? Pero no es considerado como problema. Entre otras cosas porque el nivel de colaboración de los niños es más bajo. En esas edades es muy difícil que colaboren. Entonces, ahí a veces hemos tenido algún caso de niño muy pequeño y lo que hacemos es dar pautas a los padres, básicamente. O sea, con los padres sí que lo trabajamos. Pero para empezar el trabajo con ellos a partir de los 5 años y cuanto antes. No esperar. Porque hay una creencia errónea de que esto ya se pasará, que se pasa con la edad, que sí, que es cierto, que bueno, con la edad. Pero todo lo que lleva esto, desencadena esto, pues hay que tenerlo en cuenta, claro. Pero primero porque yo no sé si el pediatra es consciente del problema, si la familia lo comunica. Sí. Sí, aún comunicándolo. Yo creo que es una impresión no solo del pediatra o de las consultas de primaria, sino en general, de la condición general, de que de eso, de esperar las cosas ya se solucionarán, no se considera un problema real, no sé. Pero cuanto antes de verar se soluciona mejor porque va a mejorar también todo lo que está relacionado con el niño, sus relaciones sobre todo en su autonomía. Bueno, pues agradeceros a todos la presencia y a Goyi por la exposición. Muchas gracias.